El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey siglo XXI se enriquece gracias al programa estratégico Líderes en el Aula. El objetivo es fortalecer el espíritu emprendedor, la innovación y la visión global de nuestros alumnos por medio de la participación de consejeros, funcionarios de gobierno, académicos de nivel internacional, líderes de opinión y empresarios vinculados al Tecnológico de Monterrey, con reconocida trayectoria y vocación de servicio a México. Durante el semestre de enero-mayo 2013, contamos con la presencia de destacados líderes. Gracias por ver el video. 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 El programa Líderes en el Aula es una de las estrategias con mayor potencial didáctico en el Tecnológico de Monterrey, al permitir la transferencia del conocimiento y la interacción directa de estudiantes y profesores con distinguidos expertos. Por medio de líderes en el aula, se estimulan el aprendizaje activo y la vinculación con empresas e instituciones en el Campus Ciudad de México.